Con mucha felicidad, invitar a todos los sanjuaninos y sanjuaninas a una nueva edición del Belén Viviente que decimos también con mucho orgullo que es el Belén Viviente más grande de la Argentina y que todo lo hacen vecinos y vecinas de San Martín a quienes les agradecemos de todo corazón. Todas las personas tanto que hacen la producción como la escenificación son todos de San Martín. Personas que van desde el bebé que representa al niño Dios hasta personas adultas. Hay artistas que tienen más de 70 años que con mucho esfuerzo van, participan de los ensayos. Viste que nos han tocado muchos días de calor. Ahí están los chicos que nos están acompañando, que son parte de los que tienen a cargo la organización. Que con mucho esfuerzo van, participan de los ensayos para hacer la mejor de las representaciones. Sí, más de 300 artistas entonces en escena. Más de 300 artistas. La representación va a ser este próximo sábado 25 de diciembre, como todos los años. Se hace el mismo día de Navidad en la tradicional quebrada de Anasís Huéis, que es en el sello Pie de Palo, al ladito del complejo Sefenino La Mucurá. Así que todos, todos los sanjuaninos y sanjuaninas invitados. La entrada es libre y gratuita, previo a la presentación del Belén Viviente. Vamos a tener artistas como Gisela Aldeco, como los hermanos Luceros. La conducción va a estar a cargo de nuestro querido amigo, el aparcero Jorge Darío Benze. Así que, bueno, una fiesta imperdible. Exactamente. Y que va a haber un refuerzo de colectivos para los que puedan llegar allí al Seferino. Los colectivos normales de línea, que van a llegar hasta el complejo. Y después, bueno, sabrá que quedarse hasta el otro día. Total, ahí tenemos. Tenemos, el complejo Seferino La Mucurá, tenés al lado de donde ves el Belén, tenés el complejo. Después te podés venir al camping, así que, o te vas al camping y del camping te quedás para el Belén. Así que la verdad que es una fiesta muy linda, ¿no? Y irse temprano porque va mucha gente, como todos los años. Intendente, le consulto justamente sobre este año 2021, un balance que pueda hacer el departamento con muchas obras, principalmente lo que tiene que ver con las cooperativas, ¿no? Mucho, muy, muy, un año muy positivo. Cerramos certificando normas de calidad, ISO 9001, ganamos el galardón de oro en el concurso de la calidad que lleva delante el gobierno de la provincia de San Juan. Cerramos el año entregando viviendas por cooperativas, construyendo en este momento dos barrios, uno de 57 y otro de 111, todos por cooperativas, que se suman a las casas que nos hace el IPB también. Así que la verdad que un año muy, muy positivo, construyendo obras de asfalto, estamos terminando una gran ruta como es la calle Mitre, el asfalto, obras de iluminación, espacios verdes, bicicendas, bueno, muchas, muchas, muchas obras que significan mejor calidad de vida para los sanmartinianos y sanmartinanes. Y, bueno, la expectativa de arrancar el año que viene con grandes obras, muy esperadas, como es el nuevo hospital y el nuevo registro civil, que le tenemos que agradecer, Moni, especialmente al gobernador de la provincia, y lo que tiene que ver con el nuevo juzgado de paz, que le agradecemos, por supuesto, a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de San Juan. Muchas gracias, Intena. Bueno, muchas gracias a ustedes, una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos.